Por estas horas hay una reunión clave para el futuro de Diego Armando Maradona en el fútbol. Están reunidos dirigentes de Multimedios América, Guillermo Coppola y también Pedro Damiani, que es el representante de Peñarol de Montevideo. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar anoche con el representante de Peñarol y aquí está la noche. Esto surgió de una inquietud que nos hizo llegar un importante empresario del grupo de ustedes, que es el propietario del pase de este momento de Maradona, siguiendo una inquietud de Maradona de ver la posibilidad de jugar en Peñarol. Sabemos que Maradona tiene ofertas del Barcelona de Ecuador, de la cual nosotros no podemos competir desde el punto de vista económico, pero sí creo que Peñarol le puede dar a Maradona algo muy importante, que es la motivación de jugar en un equipo junto al Milan, el único equipo tricampeón del mundo, y a la vez desestresante, a pesar de que Peñarol es un cuadro que tiene que ganar siempre, pero ya no tiene esa presión que tiene, por ejemplo, Boca en este momento de conseguir un triunfo. Y bueno, a pesar de que Maradona no tiene que demostrar nada a esta altura, yo pienso que puede ser una revancha de él con el fútbol y con la vida, y bueno, yo pienso que cualquier amante del fútbol quisiera tener a Maradona en su equipo. Diego Armando Maradona volvió a entrenarse tras cinco meses de inactividad, con vistas a jugar el amistoso para el Barcelona de Ecuador, y con la esperanza de sumarse al Peñarol Uruguayo para disputar la Copa Libertadores de América. Si usted vio durante el día en Sebeni y en América la nota de Maradona, dijo mañana, por hoy comienzo a entrenar nuevamente. Pensando en Barcelona de Ecuador, el 16 para América, a las 22, y entre otras cosas también habló con el presidente de Peñarol de Montevideo, que pretende que Diego vuelva al fútbol a través del equipo uruguayo, uno de los equipos más importantes de Sudamérica. Diego estuvo con el presidente Damiani, con un representante de Multimedios, también con Coppola. Vamos a ver qué habló. Tras casi cuatro meses de inactividad, Diego Maradona reanudó sus entrenamientos, con vistas al amistoso que jugará el próximo 16 de febrero con el Barcelona de Guayaquil, mientras analiza la posibilidad de actuar para Peñarol de Montevideo durante la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El entrenamiento del 10 fue atentamente seguido por Guillermo Coppola y dirigentes de Multimedios América, y por un emisario del elenco uruguayo. ¿Cómo son los próximos pasos? Y los pasos es informar al presidente de lo que está pasando, una comunicación del presidente con Maradona, y bueno, creo que Maradona va a viajar el lunes a Uruguay en la fiesta del diario El País, que celebra siempre al mejor jugador del año, de América, y bueno, ahí creo que puede ser un momento propicio para que una charla, y bueno, el presidente también es un seductor social, ¿no? Ya sedujo en su momento a Menotti, así que de repente podemos seducir a Maradona, ¿no? Con Goyo Pérez no hay problema. Yo creo que cualquier técnico... Gregorio Pérez es un técnico no, digamos, estricto, ¿cómo podría explicarlo? Es muy exigente con él, y como es exigente con él, es exigente con los demás, en cuanto a la disciplina y todo, ¿no? Pero es una persona que uno le ve a los ojos y sabe que está diciendo que es transparente, y creo que Maradona en ese sentido no va a tener inconvenientes, ¿no? Con él, no tendría inconvenientes. Ahora hay que ver lo de Ecuador, que tengo entendido que es una oferta muy importante, y bueno, hay que ver que se prioriza si lo económico, lo humano, y bueno, eso es un tema que lo tiene que manejar Maradona. El 26 de febrero comenzará la participación de Peñarol de Montevideo en la Copa Libertadores de América. Será incluido el 10 en la lista de buena fe, Maradona, quien nunca jugó la máxima competición continental a nivel de clubes, asegura que tiene casi todo abrochado para jugar en el campeón uruguayo. Fue una noche, en una entrega de premios, en Montevideo, un importante dirigente del club tiró la pelota afuera. Con José Luis Chilabert y Joao Belange como figuras estelares, era un delirio pensar en la presencia de Diego Maradona en la fiesta organizada por el diario uruguayo El País. Quien sí dio el presente en la reunión fue el hijo del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, el encargado de pilotear la operación Maradona. Maradona. Bueno, Maradona siempre, a pesar de sus problemas personales, sigue siendo, creo, un excepcional jugador de fútbol. Y bueno, esto surgió del propio Maradona, ¿no? Que quería una revancha con el fútbol y eligió a Uruguay, a Peñarol, para intentar esa revancha, a pesar de que él no tiene que demostrar nada a nadie y demostrar el mismo que se puede retirar del fútbol por la puerta grande. ¿Duplica la apuesta, Peñarol, cuando piensa en Maradona? Y bueno, yo pienso que todas las grandes apuestas siempre tienen su riesgo y yo comparo siempre que en un circo no gana lo mismo un payaso que el equilibrista, ¿no? A mayor riesgo, mayores logros, ¿no? Creo que está en Maradona borrar este escepticismo que hay en alguna parte de la gente, pero en una pequeña parte de la gente. Creo que Maradona sabe que es una gran oportunidad para no volver a repetir los últimos acontecimientos que estuvo en Sevilla, en Boca. Estoy seguro que Maradona motivado va a rendir mucho y creo que lo podemos recuperar para la selección argentina también. ¿De quién fue la idea de que Maradona juegue en Peñarol? Del mismo. ¿Ustedes la aceptaron? Nosotros la estamos evaluando. Eso sí, Peñarol va a ser bastante inflexible en cuanto a algunas cosas, en cuanto a disciplina. Sabemos que Maradona es un fuera de serie, pero Peñarol tiene una apuesta muy importante este año, que es el Quinquenio, la Copa Libertadores. Ha gastado mucho dinero en jugadores y, bueno, Maradona, todos los que vengan a sumar y más Maradona van a ser bienvenidos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué? Maradona, ¿qué te parece? Bien. ¿Te gusta que venga Peñarol? Sí. ¿Lo querés a muerte? No. Entonces ya el abuelo va a ser un gran... ¡Gracias!